Música Recibiendo atención médica en la clínica número 1 del IMSS de la ciudad de Durango se encuentra en quien responde al nombre de Sergio David Soto Flores de 2 años de edad con domicilio en lo que es en la colonia Cerro de Guadalupe presentando al momento de su registro de aromatismo de cráneo Hechos ocurridos ayer cuando el menor se encontraba jugando con varios niños al interior del patio de su domicilio y al pasar Sergio por un lavadero que se encontraba recargado en la pared bueno pues al momento se apoya y este le cae encima ocasionandole la lesión ya descrita Música Música